No menos de un millón de artesanos guatemaltecos se dieron cita al evento Guatemala 2019, que se inauguró el pasado lunes en la Universidad Francisco Marroquín, con el objetivo de promover la diversidad de artesanías que son innovadoras y creativas, así como para intercambiar ideas y buenas prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Este evento fue organizado por la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya, PACUNAM, y con el apoyo del Instituto Guatemala de Turismo INGUAT, además de instituciones públicas y privadas, como profesionales internacionales en diseño y confección, entre ellos Dona Carán, Carmen Busquets, Naem Khan, Steve Kolf y Lidia Firth. Para Jorge Mario Chajón, director del INGUAT, las artesanías guatemaltecas juegan un papel esencial, más allá de ser un atractivo turístico y contribuyen a que el turista quede marcado por la riqueza en cultura y tradiciones con que cuenta el país y con la inquietud de regresar. Los visitantes extranjeros dedican alrededor de un 3% de su gasto promedio diario en comprar artesanía, es decir, 2 dólares 50 al día, cosa que ayer comentábamos que es sumamente bajo para la cantidad, la diversidad y la calidad de artesanía que tenemos. Los profesionales en diseño y moda consideran que en Guatemala existe una gran riqueza en cultura y que debe de ser mostrada al mundo, ya que detrás de cada diseño de prenda y artículos existen historias de vida y que deben de ser reconocidas en todos los ámbitos. Nuestra coalición no es simplemente un nombre para que nadie, para que todos nos pongamos al mismo nivel. El mismo del artesano, el artesano es nuestro celebre, no nosotros. Nosotros honramos el trabajo y la cultura de cada país. Nosotros nos llamamos en coalición a la ayuda de ser interdependientes. Es muy bueno ser independiente, logras hacer cosas por ti mismo, pero logramos más siendo interdependientes. Y este es el siglo XXI, donde todos tenemos que ser interdependientes. Además, Busquets dijo que con el trabajo en conjunto con las diferentes entidades se busca que exista una competencia amigable para que de forma interdependiente se alcance mayor desarrollo y beneficio para las comunidades anfitrionas. Para DCA TV informó Noé Pérez.